El otro día mi hijo Mati, que tiene 7 años, divino, me estudió una cartita que al lado de esta porquería de redacción es una maravilla. Pero bueno, yo te contraté, tendré cierta responsabilidad. No me di cuenta que no a todas las empleadas les da la cabeza lo suficiente. ¿Y si te busco un asistente?